Toda esa gente romántica esta noche ¡No me quedo! Y la chica de Valencia es un romante ¡Que vale esa noche! Vamos a hacer un pequeño recorrido de estos últimos tres años que consigo vamos a ver si se sabe la noche esta est carenada con la publicación ¡Májame! 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 No importa si mi alma está Si, entre los dos Vienes a vivir en el tiempo Si supieres lo que quiero Que tú sos el lleno Que detiene lo profundo de tus sueños Si supieres lo que quiero Porque hay que dejaría Lo que quiero para ti Si supieres lo que quiero Si supieras lo que quiero Que no es lo que quiero Que no es lo que quiero Que no es el mundo Puedes armar Que no es lo que quiero Yo lo deseo ya tu guardias Yo no me he gusto, te lo he gusto Te lo he gusto, te lo he gusto Si tu me hagas, si tu me hagas Si tu me hagas, si tu me hagas, si tu me hagas Seguimos a ser la luz de la luz La luz, la luz, la luz, la luz Una noche en el sol, me levanté enamorado Arrando sin rato, buscando mirada, despierto sudado no encuentro nada Arrando sin rato, buscando mirada, despierto sudado no encuentro nada Quiero no poder, despierto sudado, y despierto sudado no encuentro nada Quiero ser feliz, a partir de si es despedida Quiero despertar, no poder, despierto sudado no encuentro nada Arrando sin rato, sin rato, y despierto sudado no encuentro nada Arrando sin rato, despierto sudado en el sol de la ciudad ¡Ah! ¡Ven a ser feliz! ¡A la vida sin respetar! 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 Y tú me has dicho que te va Quisiera que esto fuera un mal sueño Nada más Y dentro de mi lado 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 Mi amor es grande Y dentro de mi lado 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 A las que se soleran, se torne con un rato Que te cae a las más difíciles A las que se soleran, se torne con un rato A las que se soleran A las que se soleran, se torne con un rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!